Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En el nuevo reporte que las autoridades de salud entregaron en las últimas horas, se notificó que nuevamente por segundo día consecutivo no se registraron muertes por COVID-19 en Barranca Bermeja. Siete fueron los nuevos casos registrados en dos mujeres y cinco hombres, siete personas más lograron recuperarse. El puerto petrolero cuenta con 74 casos activos de COVID-19, de ellos 19 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 38 hospitalizados, 17 se recuperan en sus casas y 826 las muertes presentadas a la fecha. Según las autoridades, el 80% de las personas que se encuentran en una UCI en la ciudad no están vacunadas, por eso invitan a la comunidad para que lleguen a los puntos de vacunación autorizados y se inmunicen. En la actualidad hay primera y segunda dosis de Pfizer para población de 12 a 17, de 50 años en adelante y población gestante desde la semana 12 de gestación a 40 días posparto. Sinovac y AstraZeneca, segunda dosis para completar esquemas de vacunación. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.